El mismo golpe a través de Sol, Sol 106.5, nosotros muy contentos como de costumbre, agradecidos de Dios porque nos da la oportunidad de compartir con todos los oyentes a nivel nacional e internacional que siempre están en sintonía con este programa El Mismo Golpe. De verdad que los comentarios, sus llamadas nos hacen muy felices y hoy, viejo Ñongo, chubasco disperso en el país. Sí, ha estado lloviendo toda esta tarde. El tránsito se complica cuando llueve. Se complica bastante, hay muchos tapones. Sí, porque hoy había una dinamiquilla, había una dinamiquilla hoy que complicó bastante el tránsito, pero como siempre decimos en este programa, gracias a Dios que existe El Mismo Golpe para acompañarlo a ustedes durante El Tapón. Recuerden que pueden acceder a nuestra página web www.solfm.com para sintonizar este programa desde cualquier parte del mundo. Iniciamos en El Mismo Golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. La alegría fue lo que encontré cuando sintonicé las 106.25 a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. El programa es un encanto, cuando el tapón comienza a quillarte, tiene que sintonizarte y de una vez comienza a alegrarte con este programa que se llama El Mismo Golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Ya se fue el aburrimiento, el mismo golpe. Son tres horas de entreterimiento, el mismo golpe. Estamos dotando el estrés, el mismo golpe. En el Cibau estamos conectados, en la 92.1, el mismo golpe. En el este en la 94.7, en la capital entera 106.5. Todos los días a las cinco de la tarde, con Mochi vengo a darte el mismo golpe. Sonríele a la vida. Tú sabes que la gente se quita, ¿verdad? Lógico. La gente se quita. Llega un momento que te quitas. Yo quiero que la gente me diga, y me llame esta tarde al programa, y me diga, ¿de qué tú te has quitado? Me quité de tal cosa. De lo que yo me quité, Jochi, que ha sido... Pero espérate, pero puede ser... No en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, hasta asunto de alimentación. Yo me voy a referir específicamente. Así que tú decías, por ejemplo, yo era fanático de la fritura, me quité de la fritura. Yo me quité de la fritura. ¿Tú te quitaste de la fritura? Literal, literal. Exactamente. Yo me quité del Dalai. ¿Cómo del Dalai? ¿Tú no le das un Dalai a nadie? A nadie. Atención, María Echibuda. No tú le das un Dalai a nadie. A nadie, pero eso le das un Dalai. A nadie, pero eso le das un Dalai. No se nos siga nadie, ¿no? Es a fotos de mujeres que tú le das un Dalai. Ahí. Es por ahí que él va. Es por ahí que él va. Yo me quité de darle un Dalai a fotos de mujeres. Atención, María Echibuda. Dios mío, increíble. Tú sabes, Jochi, que yo... Atención, María Echibuda. ¿De qué tú te quitaste, señor Gui? Jochi, yo me quité de los cigarrillos. Ajá. Sí, porque yo tenía... Yo tenía una intermitencia con los cigarrillos. Yo fumaba un día, después lo dejaba. De noche, muchas veces, cuando me debía un traguito, me fumaba un cigarrillito en la galería de mi casa. Si iba manejando, me fumaba uno. Lo tenía ahí los cigarrillos, pero no era que le daba. Pero yo, definitivamente, ya hace un año, dije, me quité de los cigarrillos. Dios mío. Hasta el sol de hoy. Y jamás ni nunca volveré. Porque no es fácil, Dike. Dios mío. ¿Tú sabes de qué yo me quité? ¿De qué te quité? De darle consejo a gente del medio. ¡No! ¿Tú dejaste de que vaya consejero? No, no, no. No, pero eso no es malo. Tú sabes que hay gente que tú, que ellos están hablando contigo, y tú sabes que están haciendo algo, que quizás, o no están teniendo un buen manejo con algo, o tú sabes que están, que tú dices, no, 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 pero esto no va. Entonces tú de buena gente viene y le dices, Albert, no puedes estar usando Dike Gorrita para ir al programa, porque tú sabes que, Albert, esto, esto y esto y esto, te dicen, cóntrale, sí, gracias. Y después te dicen, oye a este, oye a este. Va a seguir. Y que Juan Carlos aconsejándome a mí. Oye, que Juan Carlos, oye, que Juan Carlos, oye, que Juan Carlos, oye, ¿qué experiencia tiene Juan Carlos? Yo no le doy consejo a nadie del medio. A nadie, a nadie. ¿Tú sabes a quién nos va a dar consejo? ¿A quién? Él. Dios mío. ¿Tú sabes que yo me quité hoy? Yo me quité de lavar yo el carro un domingo. ¿Tú mismo de la lavarte? Estilo Mauri. Sí, yo tuve un tiempo que estaba bien amado, pero al extremo de que yo compré. ¿Compraste aspiradora y de todo? Aspiradora y enceradora. Y la niña. Yo tenía todo, 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 todo. O sea, que la chicha tuya, tu orgullo era despertarte los domingos. Yo cogía tres horas de mi vida. Para fajarte, a lavarlo y a brillarlo. Hasta que un día dejé todo en una funda, hasta el sol de hoy. Dios mío. Pero tú ni siquiera al carboar lo llevas para que utilicen eso. ¿Tú sabes de qué yo me quité? ¿De qué tú te quitaste? De motor. ¿De? Motor. O pasola. Nada de dos ruedas. Nada de dos ruedas así motorizado. Estoy de acuerdo contigo. Yo me di un estrellón en tercero de Chirato, una pasola que alquilamos en Juan Dolio. Que yo me peleé, o sea, cuando anda con el torso afuera. Sí. Baggy, en el tercero de Chirato. Yo me caí y me hice un mapa en la pala con medio mulo. Nunca más en mi vida de tercero de Chirato me ha montado un motor, una vaina de dos gomas de esa, don Jochi. No hay forma. Yo tengo miedo. Es muy linda. Yo, yo, a mí me gusta montar motos. Pero, no, pero, ¿cómo que moto? ¿Moto que se dice? Va a seguir. Pasola. ¿De qué moto? Va a seguir. Me gusta montar motos. Ese no vino de moto. Pero, 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 es moto que se dice. Usted pone en Google, usted pone en Google motor, y lo que te sale en el motor en el vehículo. Ahora, cuando pones moto. ¡Ay! Dios mío. Ok. ¿De qué tú te quitaste, Maury? Mire, maestro, me quité de mi trabajo para venir a decir lo siguiente. ¡Oh! ¡Ay! A mí no me importa. ¡Mire! O sea, que tú no sabes lo de... ¡No! ¡No! Porque lo dijeron aquí, pero yo en televisión local, noticiero, noticiario, se fue en pegar todo esto, y yo no sé cuáles son los... ¿Tú no ves a Cavada? ¿Quién es ese? ¿Tú no ves a Cavada? ¿Tú no ves a Cavada? ¿Tú no ves a Cavada? ¿En qué canal? ¿Tú no ves a Nuria? Oye, por la nieta... ¡Cavada, Cavada, Cavada! ¡Que tú no ves al más pegado que es Cavada! ¡Este mayor! ¿Él tiene noces todavía? ¡Ah! ¡Cavada! ¡Cavada llama! ¡Cavada! Por la nieta mía, que yo no sé dónde adicen... No, 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 no falta de respeto a Maury. ¡Eh! 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 No falta de respeto. ¡Ah! La noticia es lo que realmente informa al país y al resto del mundo! ¿A qué hora es que usted da la noticia? Desde las once hasta las cinco. ¡Eh! Saludos, hermano Juan. ¡Ajá! ¿Y a qué hora es que usted da la noticia? Solamente 30 minutos y 5 horas más y les prometo que amaneceremos en el... Y el compromiso mío que tengo en la mañana aquí, yo me voy a perder mi tiempo mirándolo a usted y dándolo a ti. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Una falta de respeto, Jochi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Venga mis saludos a Maury! ¡Eh! 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 Hola, Jochi, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, yo me quité de la bebida. ¿Te quitaste de la bebida? Sí. ¿Qué te pasó? Quizá, quizá. ¿Perdón? ¿Tú no bebes nada? Quizá, quizá. Yo antes me encantaba el whisky negro, que iba a una discoteca y ponía los tigres, dije, rápido, para que los hombres prendan bebidas, todo eso ya. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te pasó? No, conocí de Dios. No, no, no. ¡Ah! Se vio controlando. No es lo mismo. Bienvenida. No es lo mismo. No es lo mismo. No, ella no se quitó. Ella se convirtió. ¿Yo sí me quité? No, no, ella se convirtió. Bueno, 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 así. ¿Tú crees? No, pero eso es lo mismo que no se quitó. No, 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 no es lo mismo. El convertirte te quita de muchas cosas. No es lo mismo. No es lo mismo. No es la diferencia, porque yo no guardo ya. No, no, no es lo mismo. Bueno, bueno. Pero se quitó por algo. ¿Eco no se quita por algo? Es el pulmón. Ella dio un refuerzo. ¡Claro! Señores, que no me metas de objeto. Porque dio un refuerzo. Están abusando. ¡Claro! Ah, pues yo no puedo decir que me quité. Yo puedo decir que... Que Dios me quité. Yo te controlo. Dios. Dios controlando lo que tú dices. Ya, eso es. Quizás en el caso mío, por ejemplo. Ya yo no paseo humo. Ajá. O sea, antes tú le dabas desde... Sí, sí, sí. ¿Tú sabes quién subió a las cinco en la Venezuela? ¿Quién? Fulano. Vámonos. ¡Oye! El clásico. ¿Tú sabes qué está bueno ahora? ¡Mierda! Ya se pone bueno. Dios mío. Y se le mete un qué vamos a hacer a las 2 de la mañana. Dios mío. Yo fui a Gol. Una sola vez fue a cobrar un dinero. Ajá. Tal que Gol largo tenga que rutina horario por estar en un hotel. Sí, sí, sí. Y el país que vacila. ¿Lo compran? El país que vacila. No, pero volvió ahora, sí. El país que vacila termina en Gol aunque sea una vez en su vida. Sí. Y ahora es más chulo porque ahora es con piscina. Yo duré un tiempo que yo era Gol. Ahora, el que termina en Gol está ahí, por ejemplo, está ahí en la ciudad que cualquiera lo va a buscar. Ahora, el que te dice vamos para la Resistencia. ¡Ay, ay, 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 ay! Afuera. Ya yo no le pasé un pote a nadie. ¡In! 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 ¿De dónde me hablas? De Puerto Rico. ¡Venga, Puerto Rico! ¡Dios mío, Puerto Rico! ¡Maldito de la isla! Mira, mami, ¿me puedes contar de qué te quitaste? Pero dímelo el paso, por favor, que no te escucho. Un poquito más fuerte que no te escucho. Dale, nene. Sí. Eso es una verdad. Yo me quité de la lavadera de los carros porque mira, tú compras los productos, son caros. Esa es una lavadera, después que tú terminas de la lavadera de los carros. Yo me quité de eso. Lo mismo que va a caer desde que tú en la lavadera de los carros. ¿Dónde vives allá en Puerto Rico? Se la van. Bueno, ya. ¡Hace fuego, Chó! ¡Pupupupupu! ¡Pupupupu! 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 ¡Pupupu! 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 ¡Pupu! ¡Pupu! PupupuPupu la llamada… ¡Dios es bueno! ¡No! ¿No sabe que yo me quité? Yo también me quité. Dios, Dios, Dios! Yo me quité de ser cupídus. ¿Cómo de ser cupido? Sí, profesor. Porque yo sufría de estar presentando. Ah... Que si la amiga me dijo que le gustaba el amigo... . Entonces, así unirlo como tres parejas. Y entonces... Ponen a uno en el medio. Desde que pelean. ¡Ivón! ¡Tú sabes lo que me hizo fulano! ¡Ah, no! ¡Pupupu! Yo era, Ivón, hablar con un fulano, ¡Apero no quiero perdonearme! Entonces yo me quité de ese cupido El que se quiera unir Ya no se usan los dos pa' dos Y los tres pa' tres Dios mío No, no, no Ya se lo quité ¡Ah, no, bueno! Lo quitaron ¿De dónde me hablas? Santo Domingo, Tapón 27 de febrero Venga, 27 de febrero Está estaponada Está la ciudad, Dios mío La suerte es que la felicidad Del Tapón Es que esté el mismo golpe En el aire El mismo golpe ¡Eso qué verdad! ¡Feliz, feliz Tapón! ¡Ay, Dios mío! Yo tengo como J.R ¿Eh? También Yo tengo como J.R Pero yo me quité de lavar carro ¿De lavar carro también? Sí, sí Oye, yo tenía Yo tenía un carrito Un Civi 97 Que yo lo lavaba con mucho gusto Muy nítido Todo mi Mi cera como ese J.R Mi, mi Todo mi champú Mi baile, mi espiradora Oye Sí, sí, sí Compré una jipetica Sergio La lavé el primer día Oye, nunca lavo Puta loco Yo mejor estaba haciendo 50 pesos Y le doy 50 de propina Se me la lavan Oye Se quitó, se quitó Se quitó Otra llamada internacional Buenas Buenas tardes ¡Jocheta! ¡Eh, hermano! ¿A dónde me hablas? Kelvin López de Boston Oye ¡Venga, Boston! Oye Oye Me quité De la calle ¿Cómo de la calle? De la salidera Ah, no sale tanto No sale ¿Tú eras de lo que salía después de domingo? No, no, no A mí no me hables Dije que no Que la jazaba toca allí Que jochizando No, no, no Yo te voy por la televisión Y por YouTube Y ya Y fuera O sea Lo tuyo A nivel de fatiga extrema O sea Lo tuyo Estaba de tu trabajo Para tu casa Y ya Lo malo es que yo voy al supermercado ¿Pero y qué fue lo que te pasó? Espérate ¿Ah, qué fue? ¿Qué? ¿Te jartaste? ¿Un suto? ¿Estás ahorrando? ¿Qué fue? No, el banco Me dijeron ¿El qué? ¿Estás ahorrando? Me metí en familia Me metí en familia Me casé Tengo una niña Ah, ok Está bien Es válido Dios mío Increíble Yo me quité de coger préstamos Ajá De coger préstamos De coger préstamos Porque es que yo Es un lío Yo no puedo deber dinero El otro día me mandaron un mensaje El banco Dice que estimado cliente Todavía me temen Gracias ¿Tú sabes de qué yo me quité? De ese fiador garante Fiador garante Quitao Yo con eso Hablazo por eso Si no te había continuado Dios mío Yo me dijeron Gustavo Me llamaron otro día Salud Departamento de Cobro De tal banco Yo a usted no le debo Porque yo sabía Que ese no le debía A ese A ese A ese A ese A ese Dice Departamento de Cobro Yo empiezo a buscar en la mente A ver cuándo ¿Qué le digo a este? A ver qué le digo a este ¿Qué le digo a este? De tal banco No, a usted yo no le debo No, es un lío Es un lío Dios, es increíble Vamos a ver Ahí Buenas Dime mi hermano Aquí tranquilo En trabajo Esperando que es el aceite Ahí Dios mío Wow Ya está así Con el efecto de ustedes Yo me quité de la cuerejía ¿De la qué? De la cuerejía Él hacía tambora Él hacía tambora El de Calzados Medina No, él tapizaba Él tapizaba Asientos de vehículos Sí Él trabajaba en una peletería De piel, de piel Él trabajaba en una peletería Sí, sí, sí ¿Tú no trabajas con eso, ñonguito? Yo trabajé con los zapatos ¿Tú no trabajas con cuero, compadre? Buenas Buenas Dime Usted sabe que yo tengo Cinco años felizmente Que me quité de la tarjeta de crédito De la tarjeta de crédito O sea, no No le usan la tarjeta de crédito a nadie No Yo fui y le entregué Uno cuantos años estaba con un rencor Pero sobreviví Y estoy gracias a Dios Que lo inconoce Wow Dios mío Mira No, no tenés Dios mío 809540165 Hay que recordar que tenemos un teléfono Para tus mensajes de WhatsApp Ay, sí 849-642-5100 Ay, mi madre Me quité, me quité, me quité Me quité Esta tarde la gente hablando Dios mío Mira cómo se calientan rápidamente las redes Tum, 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 tum Dice Fecho, Fechoría Me quité de caerle atrás los iPhone Oh Todos los años el nuevo que sale Hace dos años que me quité Algo ocurrió con Fecho No hay quien aguante ese fuete ¿Sabes cuándo yo cambié de teléfono? Cuando no se actualiza el software Que dice, este teléfono Si usted ya no actualiza el software nuevo Es como 4 o 6 modelos alante El mío tiene que gritarme El mío, háblame Bueno ¿Qué le caerá a eso? Yo tengo dos años con este, Jeff Sí, yo tengo como un año piso Ahora tiene dos años y nueve cargadores de celular Dice por aquí Luis Contreras Ede Corre Ede Corre Luis Contreras dice que se quitó de la televisión por cable hace años Oh Ahora le dice Luis Streaming Ay Ay, qué fino Bueno, el streaming El streaming Oh, yeah Clarice Soto Clarice Soto dice ¿Qué dice? ¿Qué lo que dice? Le quité de la juca Ay Después de un sutil ¿Te mareaste? Un sutil Le dio la juca Me dio una tos Me dio mareo Dice Edison Mami, no, yo me quité de una chamaquita Que me citó en un parquecito de la Venezuela ¿Y entonces? Porque me dio par de besitos Me tiró al otro día Pidiéndome dos mil pesos ¿Va a seguir? Dice para un trabajo de la escuela ¿Va a seguir? ¿Pero en qué trabajo? Déjame, me quité Así es que están Pero papá Pero era regla Té y papel fabriano Y de todo Ay, mi madre Bárbara Wow Señor, a mí me llaman diario de los números de fraude No, eso es un gancho Dijo el ingeniero Morrison No caigan ese gancho Cuidado De Polonia Esos números sí Dice de Dijo cuánto Realmente estuvimos hablando Echor Ingeniero Morrison Estuvimos hablando, señor Santos De lo que pasa con estos números Que son Que vienen de otro país Llámese de Polonia Vienen números también ¿Dónde le entró Son números? Son números Este número que acaba de entrar Automáticamente Lo puedo chequear en mi smartphone Que es uno de los dispositivos Dispositivos actualmente Que pueden determinar Desde dónde es el número Según el área code Que sepan Realmente Sí, estamos en un proceso Ahora mismo De bajar de peso Incluso hay algunas aplicaciones Que te pueden decir Como debes de alimentarte Y así también poder Adquirir Un índice menor De calorías En ese sentido Ingeniero Hay que mover el vehículo suyo Allá abajo Porque va a salir una persona Realmente Estuve verificando En la aplicación Ya el señor También En la aplicación En la aplicación En la aplicación En la aplicación Todo eso Por favor No se pierdan Esta sección Que voy a estar hablando Ya luego con ustedes Y muchísimas gracias Por siempre recibirme En este programa Muy bien Era mi amigo Tito Mi amigo Tito Tito dice que se quitó De mirar la pantalla De la bomba de gasolina La titada Cuando va a llenar el tanque ¿Y por qué? Yo me quité ¿Cómo así? No miro por donde Me llena Me miro para adelante Fijo para adelante Me enfoco un punto Me enfoco un punto Y paso la tarjeta Y paso la tarjeta Ya no pido comprobarte Tampoco Para no ver el numerito Yo no sé cuánto Yo me quité De buscar En los horóscopos ¿Los horóscopos? ¿Qué pasa? Sí Cada vez Yo soy capricornio Señor Hay gente que quiere Los horóscopos Señor Claro Mucha gente Claro Diga Apriétame la vida En la vida Del listín Era que salió En el nacional Todo el día El horóscopo Todo el mundo Le va a ir bien A mí me pregunto ¿Qué signos tú eres? Yo he dicho Hasta signos de admiración Tendrá un día maravilloso A mí Es el peor día Que me pasa ¿Cómo que el horóscopo Eso está montado? Hoy día está la una editora Eso está montado Y faltaba Las páginas De los horóscopos Dijeron Mira todavía falta Pon el de la semana pasada Y ya Sí Eso de los horóscopos Y de los astros Nada más Eso es para aumentar La autoestima A la gente Yo creo que he visto Que han dicho Que Leo Te jodiste Te va a morir A Daniel Lo escuché Que lo dijo El año pasado Predicciones atrodógicas Dice Joselito Desde Nueva York ¿Qué tal Joselito? No sé si es bueno Dice Joselito Me quité del romo No Va a seguir Joselito Yo me quité de la calle Y de que a él atrás Todo lo que saca Apple Ay sí Me se lleva de eso ¿Tú sabes cómo queda? ¿Cómo? Loco ¿Sabes que lo más grande es Joselito? ¿Aportale? Que Apple va a romper Record de venta Sí Dios mío Increíble ¿Tiraron uno de las bollas? ¿Salió uno de las bollas? Son más económicos ahora ¿Cuál es? Son más económicos No, no Salió uno nuevo Pero yo me imagino Que el X Plus No es El X Max El X Max Yo me imagino Que trae un carro No, es más económico Que como estaba El 10 cuando salió Me dijeron que salió uno Que costaba 150 mil pesos No Salió uno Salió uno enchapado en oro Ah, no, perdón Eso tiran No Eso son limitados Edición limitada El doctor Arachá Edición limitada El doctor Arachá Dice que se quitó De estar recetando Estimulantes sexuales A los amigos Aunque no lo necesitaran Va a seguir doctor Porque un día Un compadre De él Él le dijo Mira, bébete esto Óyeme Parece que el tipo abusó Y le dio un infarto Ay, no A partir de ese momento Dice, no A los tigres que se cuiquen No va a asumir A los tigres que se cuiquen No va a asumir Que se tiren como puedan Dios mío Increíble Buenas Salve el corazón Va a llover Va a llover Va a llover Va a llover de fuerte Va a llover de fuerte Va a llover de fuerte ¡Saló, güeynes! ¡Hoy ché, tal! Me quité de dos cosas ¿Qué son? Lo primero de los carros racing ¿De los carros racing? Ya, no, no No, no Nunca carros racing Ahora es que yo me doy cuenta Lo loco que yo trabajo De los carros racing Te quitaste de los carros racing Es un dinero Pero, claro ¿Tú tragueabas? ¿Dragueo? No, no, no Vaina, pepilleo ¿Tú no tenías Coilover? ¿Tú no tenías Coilover o Le quemaste los sprints? Perdón, perdón ¿Le tenías Coilover O le quemaste los sprints? No, Coilover Porque había que Cato los fuentes Y esa brincadera, profesor ¿Cómo te la aguantaba? Su frente Todas 10 etapas Eso Nadie aguanta Esa brincadera Con los sprints, muchachos Un saludo Eduardo Santos Eduardo Santos Le puso Coilover Al carrito Al corolla Tengo que era el corolla Ay, mi madre Nosotros estábamos Con Parkinson Ay, Dios mío Llegaba el partido ¿Quién quiere ir? Era el corolla Parkinson Era ese ¡El mismo golpe!